¿Sabía usted que pasamos una tercera parte de nuestras vidas durmiendo? Y para eso debemos estar preparados con una buena almohada. Sí, porque no hay nada peor que el descanso se transforme en sufrimiento producto de las malas posturas y dolores de cuello. Normalmente lo más importante con una almohada es que deje la columna cervical, el cuello en una posición neutra. No puede quedar ni más alto del tronco ni puede quedar tan bajo del tronco. Para conocer más sobre las almohadas llegamos hasta la fábrica Incal, con más de 60 años de experiencia en el rubro. Aquí nos mostraron diferentes tipos, especificaron cuáles son los materiales que más se recomienda para mejorar nuestras posturas al dormir, cuáles se llevan más los clientes. Este material que usted ve es poliéster con silicona, que da una sensación de suavidad. Esta es conocida como la pluma sintética. Esto es lo que va dentro de la almohada. Es decir, esto le da textura y le da suavidad. Esto es lo que viene saliendo el resultado. Se enfunda, es el resultado. Si después a mí me baja, me da buena resiliencia, pues ya vuelvo como rey. Son una de las que más se compran y su precio bordean los 4 mil pesos. Pero ¿cuál es el uso adecuado de esta? La forma que tiene es que el cuello quede en esta posición y la cabeza apoye y aquí lleno. Es decir, si yo duermo así en almohada, duermo con esto al aire y la cabeza golpeando. En cambio aquí me va a llenar. Si cuando nos acostamos utilizamos un soporte que no es el adecuado, podemos tener varios problemas. Así lo explica el kinesiólogo Ignacio Astudillo, ya que nos puede doler el cuello y la espalda. Siendo que la comunidad científica en los últimos estudios ha dicho que no es tan importante el material de la almohada. Hay un estudio que nos comenta que si es de plumas, de látex o de espuma, da lo mismo. Lo que importa es que deje el cuello en una posición neutra. Este material que usted ve con puntas es un modelo anatómico. Esta almohada está hecha para evitar problemas de tortícolis, espaldas e incluso evita los ronquidos, ya que mantiene la columna recta. Yo hice la prueba y se ve claramente cómo se amolda. Otro tipo de almohada que es la más efectiva y su valor sobre los 20 mil pesos es esta, la conmemoria. Tal como usted ve, cuando uno presiona con la mano queda marcada la forma. La idea, por ejemplo, siempre es dormir de... Si usted la probara, por ejemplo, eso es la posición que usted se llena acá y la cabeza, según el peso, va a tomar la deformación. ¿Dónde está? Bicoláctica. Esta es muy buena. Y la diferencia es el precio. Claro. Es muy buena. Aquí lleva una duración de cinco años, seis años. Otro punto importante es cambiar la almohada que todas tienen su vida útil. La americana o con pluma sintética dura aproximadamente un año. La anatómica bordea los tres a cuatro, mientras que la conmemoria fácilmente puede llegar hasta los cinco años. Hay que mantener siempre la almohada con el volumen adecuado. Con el diámetro adecuado para que mantenga la cabeza a nivel del tronco. Como usted pudo apreciar, primero que todo debe saber cómo elegir una buena almohada. Y saber cambiarla según su tiempo de vida útil. ¡No, no, 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 no. ¡Gracias!